Ok señores, vamos a hacerlo una vez más, por favor, prevenidos todos y demostremos que los venezolanos... La Navidad es tiempo de generosidad, momento para compartir, para sonreír y para hacer buenas acciones. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos. Celebremos la Navidad, celebremos con la familia, preparando ricas hallacas con la mamá y con la abuelita, lo especial de la Navidad. Navidad que comienza aquí, con parranas, con aguinaldos y con diciembre para compartir. Celebremos como una gaita, celebremos la tradición, armando el arbolito en casa junto al pesebre del niño Dios. Celebremos, por el que se fue, por el que ya no está, por el que ha de venir en esta Navidad a mi casa a compartir. Celebremos, que ya viene el año nuevo y un hermoso porvenir, el abrazo en treinta y uno al llegar a las doce nos hace feliz. La Navidad nos une a la familia y a los amigos, somos lo que queremos en Navidad. Telebremos, que ya viene el año nuevo y un hermoso porvenir, que ya no está, por el que ya no está, por el que ya no está.